Hola, vamos a representar una función polinómica, en este caso una función polinómica de grado 3. En primer lugar calcularemos su dominio. El dominio es cualquier x perteneciente a todos los reales. No hay problema ninguno con ningún valor en una función polinómica. Bien, en segundo lugar los puntos de corte con el eje de las x es cuando la y vale 0. Entonces, sustituimos en nuestra función la y por 0 y tenemos una ecuación de grado 3 con término independiente. Tenemos que aplicar el método de Ruffini. Coeficientes 1, 2, menos 1, menos 2 los tenemos aquí. Probamos con el 1. El 1 este baja, 1 por 1, 1, 2 y 1, 3. 1 por 3, 3. Menos 1 y 3, 2. 1 por 2, 2. Menos 2 y 2, 0. Al quedar 0 en este último elemento, quiere decir que el 1 es solución de esa ecuación. Continuaríamos con el 1, que no es solución. Volveríamos ahora a probar con otros, en este caso el menos 1. Baja el 1, menos 1 por 1, menos 1. 3, menos 1, 2. Menos 1 por 2, menos 2. 2, menos 2, 0. El menos 1 también es solución. Y probamos también con el menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. 2, menos 2, 0. Con lo cual, estos son valores de la x, sabiendo de antemano que la y era 0. Con lo cual, tenemos 1, 0 como punto de corte. Menos 1, 0. Otro punto de corte. Y menos 2, 0. Un tercer punto de corte. Para hallar el punto de corte con el eje de las y, la x vale 0. Vamos a nuestra función y donde están las x, la sustituyo por 0. 0, 0, 0, menos 2. La y vale menos 2. Con lo cual, la x es 0. Y la y, que es 2, menos 2. Otro punto de corte. 0, menos 2. Bien. Los puntos de corte los tenemos ya aquí representados en la función. 1, 0, que es este de aquí. Menos 1, 0, que es este de aquí. Menos 2, 0, este de aquí. Y 0, menos 2, que es este de aquí. Bien. Extremos relativos. Para hallar los extremos relativos, primera derivada de la función igualado a 0. Primera derivada igualado a 0. Calculamos la primera derivada de nuestra función, que es una función polinómica. 3x cuadrado, 2 por 2, 4, x elevado a 1, menos 1, y la derivada de menos 2 es 0. 3x cuadrado más 4x, menos 1. Esa derivada hay que igualarla a 0. La igualamos a 0. Tenemos una ecuación de segundo grado, aplicando la fórmula de x igual a menos b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 16, menos 4 por 3 por menos 1, que es más 12, partido de 2 por a, 2 por 3 es 6. Si hacemos el cálculo convenientemente, me queda como soluciones x igual a menos 1 con 5, x igual a 0 con 2, posibles extremos relativos. Para demostrar si son máximos relativos o mínimos relativos, hay que calcular la segunda derivada, que es derivar la primera. 3x cuadrado, su derivada, 6x, más 4x, su derivada, más 4, menos 1, su derivada, 0. En esta segunda derivada, hay que sustituir por los posibles extremos relativos. En la segunda derivada, sustituyendo por el menos 1 con 5, 6 por menos 1 con 5, más 4, va a quedar un número negativo. Segunda derivada negativo, por lo cual tenemos un máximo relativo en menos 1 con 5, que era el valor de la x. Y para hallar su pareja, tenemos que sustituir ese valor de x, menos 1 con 5, aquí, aquí y aquí, en la función inicial. Y al resolverlo, me va a quedar 0,6. Bien, con el otro posible extremo relativo, el 0 con 2, sustituido en la segunda derivada, 6 por 0 con 2 más 4, queda un número positivo. Con lo cual, mínimo relativo en 0,2 para la x, para hallar la y, pareja de esta x, se sustituye en la función inicial por 0,2 y me debe de quedar menos 2,1. Crecimiento y decrecimiento. En la recta de los reales, se colocan los valores extraídos del dominio, en este caso no se ha quitado ninguno, y los valores posibles extremos relativos, menos 1 con 5 y 0 con 2. Al colocarlos en la recta de los reales, divide la recta en tres tramos. Bien, antes del menos 1 con 5, se sustituye en la primera derivada, la primera derivada es la que me da la pendiente, es la que me da si crece o bien decrece la función. Por ejemplo, es sustituido por el menos 10. En la primera derivada, sustituyendo por el menos 10, les va a quedar un número positivo. Quiere decir que la función antes del menos 1 con 5 crece. Entre el menos 1 con 5 y el 0 con 2, cogí el 0, sustituyéndolo en la primera derivada. 0 y 0 aquí, va a quedar negativo, con lo cual, entre el menos 1 con 5 y el 0 con 2, la función decrece, pendiente negativa. A partir del 0 con 2, cogí en la primera derivada un valor cualquiera, en este caso el 10. Al sustituirlo en la primera derivada, me va a quedar positivo, con lo cual, vuelve a crecer. Los tramos de crecimiento son 2. Desde el menos infinito al menos 1 con 5, la función crece, la tenemos aquí. Y desde el 0 con 2 al más infinito, vuelve a crecer. La función decrece, primera derivada menor que 0, primera derivada menor que 0, entre el menos 1 con 5 y el 0 con 2. Lo tenemos aquí colocado, siempre los intervalos del crecimiento y decrecimiento, por favor, abiertos. Bien, puntos de inflexión. Segunda derivada igualado a 0. La segunda derivada ya la teníamos calculada, la igualamos a 0, el 4 pasa al otro lado como menos 4 y el 6 que multiplica pasa dividiendo. Menos 4 sextos, menos 0,7, cogiendo tan solo un decimal y aproximando. Este es el posible punto de inflexión. Para calcular, si es punto de inflexión, se calcula la tercera derivada. La tercera derivada es derivar la segunda. La derivada de 6 es el mismo más 4 es 6. En esa tercera derivada hay que sustituir por el menos 0,7. No tengo donde sustituir, pero evidentemente me queda un valor que es distinto de 0. Al quedarme distinto de 0, tengo un punto de inflexión en menos 0,7 para la X. Y sustituyendo ese valor en la función inicial, aquí, aquí y aquí, hallamos el valor de la Y pareja de ese menos 0,7, menos 0,7 para la Y. El punto sexto, el estudio de la curvatura, lo que es la concavidad y la convexidad. En la recta de los reales se colocan los valores extraídos del dominio, que en este caso no hay ninguno que hemos sacado del dominio, y el valor del punto de inflexión, que es menos 0,7. Del punto de inflexión de la X, menos 0,7. Se coge un valor antes del menos 0,7 y se sustituye en la segunda derivada. Por ejemplo, el menos 2. En la segunda derivada, 6 por menos 2 más 4 me queda negativo. Quiere decir que desde menos infinito a menos 0,7, desde menos infinito a menos 0,7, la segunda derivada es negativa, con lo cual es convexa. A partir del menos 0,7 hacia la derecha, en la segunda derivada sustituyó por el 0. Vamos a la segunda derivada, sustituyendo la X por 0, nos quedaría un valor positivo, segunda derivada positiva, segunda derivada positiva, tenemos un tramo cóncavo desde el menos 0,7 al más infinito. Bien, para representar la función, lo único que tenemos es, tenemos ya dibujados los puntos de corte, tenemos un máximo relativo en menos 1,5, 0,6, menos 1,5, 0,6, aquí tendríamos un máximo relativo, un mínimo relativo en 0,2 menos 2,1, 0,2 para la X, menos 2,1 para la Y, aquí tendríamos un mínimo relativo, y un punto de inflexión, donde la función pasa de ser convexa a ser cóncava, en menos 0,7, menos 0,7, menos 0,7 aproximadamente, menos 0,7 en este punto de aquí, la función pasa de ser convexa a convertirse en cóncava. Esta es la representación gráfica de nuestra función polinómica de grado 3. ¡Sean felices!